Hola, mi nombre es Amanda Bertucci, yo soy la consultora de preventas de ArcServe para Sudamérica. Hoy quiero presentarles la nueva versión del ArcServe UDP, la versión 6.5. Entre las nuevas funcionalidades de la versión 6.5, una de las más importantes es la integración con backup de buzones que están almacenados en el Office 365. Con esa solución, ustedes serán capaces de proteger los datos que están en el Office 365 en su ambiente on-premises o llevarlo a la cloud de ArcServe y podrán hacer recuperaciones de los buzones completos o recuperaciones granulares a nivel de correos, de notas, de itens de calendario, de contactos, incluso que sea dentro de la mailbox original, del buzón original o de un buzón alterno. Otra funcionalidad importante es el soporte a equipos que son accesibles solamente a través de shares, equipos de almacenamiento que tienen sus shares publicados en la red y que hoy no somos capaces de proteger con el UDP porque no tenemos acceso al volumen de esos archivos. Con la versión 6.5, podríamos hacer los backups a través de los shares, incluso de sistemas operativos que hoy no están en la lista de compatibilidad del UDP, como por ejemplo servidores Unix o otros tipos de servidores que solo pueden ser accedidos a través de un share utilizando SIFs. Con eso tenemos la tecnología de los incrementales infinitos, tenemos tareas adicionales al plan y toda la gestión que ustedes ya conocen a través del UDP. Otra característica importante es la optimización de la integración con los servicios de Amazon Web Services. Ahora es posible hacer copias de los puntos de recuperación en el ambiente S3 sin la necesidad de pasar por un RPS en ese ambiente de Amazon. También es posible hacer virtual standby para máquinas Linux dentro del S2. De esa forma, ustedes podrán tener sus servidores que fueron respaldados sincronizando con instancias pre-restauradas en el S2. Si les pasa algún problema en la producción, solo tienen que prender la máquina que ya está pre-restaurada en ese ambiente. También es posible hacer recuperación de máquinas Linux a través del Instant VM. Entonces, en el caso de un desastre con un servidor de Linux de producción, se puede acceder al S2 y ejecutar un Instant Virtual Machine. Otra característica importante es el Assured Recovery. Hay varias operaciones de chequeo de datos, de consistencia de datos que hacemos manualmente y hoy están optimizadas y automatizadas con la funcionalidad de Assured Recovery. Eso se agrega a un plan de protección, se puede ejecutar luego de los backups y con eso se puede montar un volumen donde se van a chequear los datos que están respaldados o levantar una máquina virtual y correr scripts dentro de la máquina y verificar la consistencia de los datos que están respaldados dentro de la máquina. Y realmente garantizar que esa máquina podrá ser restaurada en un caso de un desastre. Todo eso ocurre sin impactos en la producción, sin afectar los servidores de producción y les permite sacar reportes donde ustedes van a poder consultar si están cumpliendo con sus objetivos de recuperación. El RPO, que es la frecuencia de la protección de los datos y el RPO, que es el objetivo de recuperación de los servidores de producción. La versión 6.5 del Assured Recovery ahora tiene mayor compatibilidad con snapshots generados por el hardware. Hasta la versión 6 teníamos soporte solamente a equipos NetApp. A partir de la versión 6.5 empezamos a soportar Nimble y HP e 3PAR. Con eso los snapshots se generan en el equipo de hardware, lo que saca todo el overhead de la producción y del servidor de backup. Esta versión también contiene un control de licenciamiento diferente a través de un portal de licenciamiento donde los clientes podrán consultar todos sus contratos, sus fechas de vencimiento y las cantidades de licencia que tienen disponibles. El producto también hará un control de las licencias para que los clientes estén conformes y puedan sacar reportes de su licenciamiento para sistemas de auditoría. Además, tenemos más de 20 mejoras en usabilidad y seguridad. ArcServe UDP es la única solución del mercado que está disponible en software, appliance y cloud. Todo esto es gestionado por la misma consola, son las mismas funcionalidades que están disponibles en las tres plataformas. Gracias por mirar nuestro video. Los invito a conocer los otros videos de ArcServe Virtual World. Si necesitan más informaciones sobre la versión 6.5 pueden buscar en arcserve.com. Gracias. 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 Gracias.